Gracias por estar con nosotros. Reinician las exhumaciones en el Cementerio Universal. Se trata de un trabajo judicial que busca establecer la plena identidad de por lo menos 12 cuerpos sin identificar sepultados allí. Se espera que tras el trabajo forense, las autoridades puedan identificar y entregar los restos a las familias que buscan a su ser querido por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. En la diligencia se realizará la exhumación de 12 cuerpos que se encuentran sin identificar en el Cementerio Universal. Se han hecho varios polígonos de revisión, de evaluación, toda una investigación de archivos que permita administrativamente ordenar todo el tema del cementerio. El cementerio lleva 80 años y en esos 80 años también ha vivido todo el conflicto armado de la ciudad y el país. Los restos hallados son sometidos a un examen forense para la identificación y posterior entrega a sus familiares. Acercar a los familiares que tienen una persona desaparecida para que también hagan el examen de ADN y el procedimiento para que el cuerpo que tengamos pueda ser entregado de manera digna, visible y sepultado, entregado en mausoleo. Esta labor judicial para establecer la identidad de los cuerpos en el Cementerio Universal se extenderá hasta el 13 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!